Nuevamente de la palabra, tiene el uso de la palabra el asambleísta Basigalubo. Sí, señora Presidente, no vamos a polemizar con el proponente de observaciones. La Contraloría General del Estado no establece el cometimiento de delitos, apenas indicios de responsabilidad penal, pero prefiero aceptar el procesar estas observaciones en el Pleno de la Comisión de Justicia, por lo cual solicito muy comedidamente, señora Presidente, proceda a la suspensión del punto de orden del día para que se cumpla el mandato legal de que regrese a la Comisión y en un máximo de ocho días volver a tratarlo aquí en el Pleno Legislativo. Gracias, señora Presidente.